Hostia, una silla giratoria Y así me tienes Chingo de rato En una silla giratoria Ok, en este caso no tengo un video especial Bueno, si es especial Más o menos Es un video sobre Esto, esto de aquí Llegamos a dos mil Wow No sé, simplemente gracias, dos mil gracias Tal vez debería de ser un video especial Sobre, no sé Ir a la calle a grabarme Y festejando con una máscara Con una canción electrónica de fondo Nah, eso ya para cuando tenga un millón Bueno, pues como están viendo el título Son, pues Sí, me hizo una placa Una placa de cartón Quiero una placa de YouTube, así que me la voy a hacer Mostraría el proceso de cómo lo hice, pero La neta me dio hueva a grabar Y mira, la neta quedó más feo de lo que esperaba La hice como las placas de antes No sé si se acuerdan de esas placas Que salían gigantes Con marco negro y gris en medio Con el color del logo de YouTube Más o menos así hice la placa ¿Y por qué? Porque las placas de ahora sí están No, no están tan feas No, sí están cool Pero pues me hice la placa de mil subs A este modo Vamos a meter música epic Va a mientar nomás Mejor se lo dejo a Graf Así que ya Así lo muestro Ahí está Es la placa De los mil subs Entre comillas Sí, es más feo de lo que esperaba Ok, así que Esto dice felicidades por los mil subs Pero no sé Yo creo que no me quedó el presupuesto Para meterle el marco negro aquí Lo hubiera pintado negro tal vez Se parece tanto Como este es mi fondo para videos Acabo de perder el juego Como este es mi fondo para videos Tal vez esto lo voy a poner atrás Tengo una placa de cartón De mil subs Estoy hablando futuro Sí, ya sé Pero me hace ilusión tener La placa del millón Pues sí Es primero la placa de 10 mil Luego la de 100 mil Luego la del millón 10 millones Creo 50 millones Y 100 millones Ya los demás niveles son No, no existen No son canon A esperar a La placa del millón Que va a ser en unos 10 años Que no me den la placa del millón Como el mexi verga Voy a cuidar bien esta placa Porque me la merezco Así que Tal vez No sé Unas palabras No sé qué decirlos Porque no soy No sé si de Hablar Vaya O sea, hablo pura estupidez En la cámara Pero no en este tipo de cosas De agradecimientos De que gracias Por el apoyo Y todo eso Me da cosa Así como me da cosa hablar en público Me da cosa hablar de eso Decir rápido que gracias Like Comentarios No sé si han llegado a compartir mis videos Si lo han hecho, gracias Suscribirse también Gracias por haberlo hecho Sé que esperaban Un creador de contenido Que digas Ah, wow, este me divierte Es que me cuesta entretener Pero igual Gracias por todo Y voy por más Quiero hacer videos largos ya Quiero hacer videos largos ya Porque eso es lo que siento Que me da más trabajo Para mí en editar Para funcionar Lo que llamo cerebro Para que ustedes vean Qué tipo de cosas puedo hacer En tanto a edición En tanto a videos Tal vez Referencias Más que nada Es lo que estoy planeando hacer Puras referencias Si son nuevos Si no sabían quién soy Pues Soy 32 Síganme en mis redes sociales Antes de que se me olvide Porque Está Twitter Instagram TikTok Y YouTube Esas son mis únicas Cuatro redes sociales Ok Para que no haya ningún problema Ni que me funeran En el futuro Más que nada lo digo por seguridad Tanto ustedes como para mí No sé Ahí están mis cuentas Para que vayan a checarlas Estén pendientes de lo que Vaya a publicar en esas redes sociales O Las estupideces que voy a publicar Muchas gracias Y Yo me despido Me voy a tener que desaparecer Porque esto es Lo que hago Todos los videos Antes de desaparecer Antes de De irme vaya Antes de que acabe el video Desaparecer Así que Nos vemos Al último video que suba Casi se me olvidó esa frase Que casi me ha dado un Oscar Bye Casi se me olvidó esa frase Casi se me olvidó esa frase Casi se me olvidó esa frase Bona